Este viernes se romperán los fuegos de la Liga 1 Betson con el partido que sostendrán Deportivo Municipal y Espor Huancayo en el Estadio Monumental de Ate. El equipo de la Franja quiere ser protagonista de esta campaña y por ello apostará a la experiencia de Franco Navarro en el banco. El estratega peruano viene de algunos años en UTC de Cajamarca, equipo al que dejó clasificado a la Conmebol Sudamericana. Ahora los ediles tienen la llegada de importantes nombres como Roberto Velar, Erinson Ramírez, Coco Bazán, Benjamín Uvierna, entre otros. Por su parte, el equipo rojo apuntará a mejorar lo que hizo el año pasado. Los de Wilmar Valencia comenzaron algo tarde los trabajos de pretemporada, pero igual hay confianza dentro de la plantilla para acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y ser protagonistas en el certamen local. Será un primer compromiso de dos elencos que tendrán su primer partido oficial del año y que buscarán dar su mejor versión en el arranque de la Liga 1, Bitsong.